Bueno hermosa, nos vemos Hola negra, ahí te paso a buscar Baila negra Baila negra Dime si cuando estás con él No lo miras a los ojos y me ves a mí Cuando tocas su cuerpo Apagas las luces para pensar en mí Déjale de mentir Si no piensas en él Deja ya de sufrir Si me extrañas a mí Arrepiéntete de tus errores Y cuéntale que no quieres estar con él Si tú me amas a mí Si quieres que te perdone Si fuera solo decir Tú estarías aquí Y no con él Música Dime si cuando estás con él No lo miras a los ojos y me ves a mí Música Música Cuando tocas su cuerpo Apagas las luces Música Para pensar en mí Música 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 Cuéntale de tus errores y cuéntale que no quieres estar con él Si tú me amas a mí, si quieres que te perdone Si fuera solo decir, no estarías aquí y no con él Gracias por ver el video